Fue el parque del Consejo Popular de Reina el espacio seleccionado para que un grupo de galenos 100 fuegueros recibieran las diferentes distinciones tras cumplir misión internacionalista. Vivimos momentos que no estábamos acostumbrados a vivir en nuestro país, pero bueno, como somos cubanos, salimos a apoyar a los pueblos que lo necesiten. En México, igual, en la lucha contra la pandemia de la COVID y orgulloso de estar en nuestro país nuevamente. De igual forma, el contexto pandémico vivido durante los últimos meses también motivó al personal de salud en la provincia a sumarse a los diferentes centros de atención médica y a redoblar su quehacer desde las instituciones. En este orden, la Dirección Provincial de Salud también reconoció a trabajadores del sector por su destacada participación en el enfrentamiento al SARS-CoV-2. Atendemos ahí, en el Centro de Información, las revistas Finlay y Medisur de la provincia. En los últimos seis, siete años hemos estado frente de ella y creo que es bueno que es un reconocimiento importante y que hay que ser digno de recibirlo. Es decir, a partir de ahora el compromiso es doble. Sentenciaba a nuestro comandante que la suma de la inteligencia y de la capacidad creadora de todos pueda hacer grandes milagros. Esos milagros que es capaz de hacer el hombre con su esfuerzo, valentía, tenacidad y con sus sentimientos nobles y solidarios. Idea esta que llevan bien en claro nuestros guardianes de batas blancas. Juniel González Hernández, Notisur.